A Juan Pablo Adame Alemán, él es diputado federal por el Partido Acción Nacional y diputado por el Estado de Morelos. Señor diputado, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. No, al contrario, es un placer estar en tu programa. Oye, vemos que ya se aprueba esta ley. ¿Cuál es primero el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere ordenar? ¿Y qué es lo que se quiere conciliar? Bueno, primero, ¿qué es la movilidad? La movilidad es ese movimiento que tiene un ciudadano de un punto a otro dentro del espacio público. Y eso se puso como derecho dentro de la Constitución. ¿Qué implica que esté en la Constitución y que sea un derecho? Pues que tiene que ser efectivo, que cualquier ciudadano pueda trasladarse en condiciones de igualdad, en condiciones de sustentabilidad, en cualquier punto del espacio público. Y esto que está en la Constitución, pues ahora tiene que ser materia de una ley. Y en la ley se establecerán todas las definiciones con puntual detalle respecto a esto. Aquí el tema es que, en México, tenemos en primer lugar de orden de movilidad al transporte privado, todos los que nos están escuchando y tienen un carro. En segundo lugar, al transporte público, todos los que nos están escuchando, que en este momento van en el metrobús, por ejemplo. En tercer lugar, a las bicicletas. Y en cuarto lugar, al peatón. Al poner el derecho a la movilidad en la Constitución, se invierte el orden para que primero sea el peatón y en último lugar sea el transporte privado. ¿Esto qué va a generar? Porque hay que pasarlo al español y a obras muy concretas para que no sea la Constitución letra muerta. Claro. Pues que tengamos banquetas más amplias, que podamos tener un transporte más digno, que podamos tener espacios también para las personas con discapacidad, que se pueda tener espacios también para las bicicletas, y que por lo tanto pongamos primero al peatón. Si para nosotros traducimos todo lo que implique este derecho, pues tendremos que llegar a esas conclusiones en los próximos años en nuestro país. Que indiscutiblemente lo que más nos afecta a quienes habitamos en la Ciudad de México, en este Distrito Federal, o esta gran ciudad, es también el susto que tenemos cada día con las marchas y plantones, ¿no? ¿Esta ley también va a regular las manifestaciones, las marchas y los plantones? No. Lo que regula esta ley es el artículo onceavo de la Constitución. Y eso es sobre la movilidad. El sexto y el noveno, que son los primeros comentarios que tú hiciste al inicio, son para poder tener toda la regulación y las marchas. En este caso es la movilidad y la infraestructura que tiene que implicar, que ya platiqué. Entonces, ¿este orden de ideas que tenemos, no debemos asociar la movilidad con la manifestación y las marchas? No, son dos derechos. Dos derechos completamente diferentes. Así es. Platícanos, diputado, platícanos entonces un poquito. La Ciudad de México y a nivel nacional ahorita se están viviendo problemas de estos, de plantones, de marchas y de manifestaciones. La importancia que tiene la ley de movilidad por encima de esa de las marchas y plantones, porque yo veo que le están dando prioridad a la movilidad y la otra se está quedando rezagada, ¿no? Es que mira, lo dices muy bien. Y tú, lo he escuchado en muchos de tus programas. El asunto en México es la aplicación de la ley. Lo has dicho muchas veces. Tenemos ya muchas leyes, pero no se cumplen. Y en el caso de la manifestación, pues queda bastante claro. Todos tenemos el derecho a manifestarnos. Y lo acabas de decir hace algunos minutos, pero tenemos que manifestarnos sin afectar a terceros. Y eso ya está establecido en la Constitución y en la ley. Es un asunto de aplicación. Ahora sí que crear una ley antimarcha, pues yo no le veo en este momento una necesidad cuando la propia Constitución y la propia ley le da facultades al Poder Ejecutivo de cualquier Estado o a la Federación para poder actuar cuando no se dejen los derechos de los terceros a salvo. Claro. Y en muchas de las ocasiones hay derechos, por ejemplo, el de petición, que tenemos todos los mexicanos, pero la misma ley dice que podemos pedir, pero no obligar a que nos concedan, ¿no? Ya sea por la fuerza o por agresiones verbales. Entonces, que esto está establecido y hasta ahorita no vemos que haya autoridad que diga esta boca es mía. Y regresando al tema que nos lleva contigo, la movilidad, ¿cuál es la importancia entonces de que se haya aprobado esta ley y de que se pueda aplicar? Poner primero al peatón en el asunto del transporte público y de la propia Ciudad de México. Cuando nosotros revisamos que valen más algunas mafias que tienen el control del transporte público aquí en la Ciudad de México, cuando vemos que cada familia dentro de su propia cultura ya tiene el compromiso de tener tres o cuatro carros, pues entonces estamos poniendo al peatón en último lugar. Con esta ley se establece un derecho con el cual el peatón está en primer lugar y, por lo tanto, tendríamos que ver en los próximos años en las acciones del presupuesto y de cada uno de los que quieran ser candidatos a jefes delegacionales, qué acciones van a hacer por el peatón, cómo van a mejorar la movilidad, cuántos puntos de bicicleta van a tener, cómo van a tener un transporte digno, y yo creo que esta ya tiene que ser una petición y una exigencia de la ciudadanía porque ya es su derecho. Diputado Juan Pablo Adame Alemán, entonces poniendo en claro, esta ley al que obliga principalmente o el obligado es el Estado, ¿lo estoy entendiendo bien? Es así. Ok. Y esta ley lo que va a hacer es garantizar y asegurar el funcionamiento del transporte público, o sea, que los ciudadanos tengamos esos elementos para transportarnos y movernos en toda la República Mexicana, con mayor facilidad y con, obviamente, los servicios de calidad que se deberían brindar. Por ahí es como va la cosa. Así de clarito. Así de clarito. Ahora, en esta iniciativa que se presentó, ¿con cuántos votos fue aprobada y cuál fue el motivo de las abstenciones? ¿Por qué no querían? Fueron doscientos setenta y dos votos aproximadamente y fueron votos en contra de la izquierda. Bueno, aquí, mira, déjame decirlo con toda claridad, desde hace cinco meses está la ley de movilidad aquí en el Distrito Federal, pero la aplicación de esa ley la firmó el doctor Mancera, la votaron los diputados de izquierda, pero el día de ayer no la acompañaron y bueno, su razón es que lo que no se vale es decir que esto está bloqueando las manifestaciones y está en contra de las marchas. Son dos derechos distintos y como tal tienen que conjugar y tienen que convivir. Sí, ya ves que la desinformación es habitual en nuestro medio y tratan de bloquear las cosas desinformando, ¿no? Oye, yo lo que me pregunto, ya por ejemplo en el Distrito Federal se aprobó una ley de movilidad que es local. Con esta aprobación federal, ¿qué se tendrá que hacer en los demás estados y en el Distrito Federal como para armonizarla? Al ser una ley general, establece una serie de principios para que los estados en cada una de las entidades del país, pues puedan generar cada una de sus leyes para, según su circunstancia, puedan hacerlo en condiciones de igualdad y de sustentabilidad. ¿Por qué digo estas dos condiciones? Igualdad, porque todos los mexicanos en cualquier estado de la república en el que estemos, tenemos que tener la posibilidad de trasladarnos de un punto a otro dentro del espacio público. En condiciones de sustentabilidad, pues porque no se vale tener medios de transporte en donde estén contaminando. Esto va cambiando según la ciudad. Las condiciones de contaminación que tiene la Ciudad de México son muy distintas a las que tiene Quintana Roo. Por eso, al ser una ley general, cada estado tendrá que modificar según su realidad local. Pues bien, ahí con esta información que nos da, nos vas aclarando y dando un panorama real de cómo están las cosas. Una cosa es la ley de manifestaciones y marchas y otra es la de movilidad. Indiscutiblemente que ya nos queda claro. Y te agradezco infinitamente que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que ahondemos en temas que tienes en la agenda y que son de primordial importancia para los mexicanos. Con muchísimo gusto. En este momento está el debate sobre el decálogo que presentó el presidente y creo que hay mucho más. Mucho que comentar, ¿no? Pues yo te agradecería que nos pudieras dar un tiempecito la próxima semana y por lo menos nos agarramos unos veinte minutos para comentarlo y platicarlo, ¿te parece? Órale, órale, perfecto. Te agradezco muchísimo, diputado Juan Pablo Adame Alemán, el que nos hayas tomado esta llamada. No, al contrario, un saludo para todo el auditorio. Muchas gracias. Pues, ¿cómo ves, Rubén? Esto de las, de la movilidad diferente, ¿no? De una... Se tiene que confundir, ¿no? Sí, se confunde porque de entrada, conforme tenía yo la información, pensaba que era al respecto de esta ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde lo que se pretende es regular las marchas. Exacto. Y comentaba yo en otro espacio que qué necesidad de entrarle a esto de la regulada de las marchas si ya en la ley está establecido qué se puede y qué no se puede hacer. Lo que sí sucede es que ante la negligencia de la autoridad no se aplica la norma y causan los caos y los problemas que tenemos día con día en la Ciudad de México. El día de antier tuvimos siete marchas en un solo día y plantones. Bueno, ahí tienen ustedes la información.